Bueno, me voy despidiendo con un tango Sí, sí, gracias De Giso y Maure, su título comprensivamente Con este tango me despido de todos ustedes agradeciendo el silencio y los aplausos Vuestra presencia y que vuelvan siempre, gracias amigos Yo no voy a preguntarte por la historia de tu vida Ni a pedirte explicaciones por las cosas de hacer Más también voy a exigirte que tampoco me las pidas Lo que parece el presente, el pasado ya se fue Cuanto hay nieve en los cabellos y se pasan los cuarenta Unas piezas de otro modo y razón sin pasión Desde hoy en adelante sin mentirte y sin que mientas Comencemos una vida con amor y comprensión Tentarás un hombre apurado, claro de juzgarse la vida Ahora que no falte nada en el nido de los dos Así como yo me juego, debes jugarte conmigo Si te hace falta mi sangre, yo mi sangre te la doy Pero debes responderme, siempre firme y digo el modo Porque yo te daré todo Sin grupo y de corazón Ya lo ve yo no te ofrezco espejismos misteriosos Si venís al sacrificio, quien te dice que los dos Con cariño y con dulzura seremos al fin dichosos Levantando a nuestro amigo con amor y comprensión Tentarás un hombre apurado, para que no falte nada en el nido de los dos Así como yo me juego, debes jugarte conmigo Si te hace falta mi sangre, yo mi sangre te la doy Pero debes responderme, siempre firme y digo el modo Porque yo te daré todo Sin grupo y de corazón Sin grupo y de corazón